Cada comienzo de año los negocios que operan en el país deben de cancelar su permiso de operación en las municipalidades de su jurisdicción, el cual les permite funcionar de manera legal durante el periodo y este se renueva o solicita por primera vez. En Choluteca este trámite ya se está realizando por parte de los obligados tributarios. Los N. de Berlímpios, los N. de Berlímpios, los N. de Berlímpios y Felicidades, los N. de Berlímpios y el Partido de Berlímpios y la Fla me gusta la presencia de la gente que me gusta la zona. y en el centro de la zona 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 el camino ahora, por favor miguelos. ¡Ayy! Ponemos un abrazo, un abrazo, un abrazo, contacto con femme, un abrazo y nos va a quedar con el cajón. Ese es el marco, el caldo de esta Mattia, pues el último trabajo. Me gusta el maestro, y pues es muy bueno que tenemos el trabajo, que es el hombre que tenemos de las habitaciones. La gente también es el hombre que tiene. Pero la gente también tiene un trabajo para el campo, un recorrido de la gente. El problema es que no hay mucha experiencia. Se espera durante el 2019 unos 9.000 permisos de operación sean extendidos, explicó Juan Carlos III de Control Tributario. El llamado es a los medianos, pequeños y grandes empresarios para que renueven su permiso de operación o en su defecto lo soliciten por primera vez en las oficinas municipales de control tributario. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, con las imágenes y edición de Erick Lagos, les informó Cristian Escaño. Gracias por ver el video.